Hola a todos, locos de a nada. Yo, aquí, Manuel Cole, en el canal de Sr. Celeste. ¿Qué tal estamos? Voy a criticar a Españita, así que empecemos putos mamahuevos aquí en el canal de Acá de Morceleste. Rapidísimo, ya está. España, este país que nací yo, que es básicamente un país de pandereta. Y sí, me han escuchado bien. Me han oído bien perfectamente. Me he autocancelado, este pandereta, porque nuestros presidentes sabidos y por haber a lo largo de la historia, nuestros diputados, dirigentes, la gente que supuestamente está en el Congreso, haciendo lo que tendría que hacer, que es su trabajo, supuestamente es preparada. Menos mal que es la más preparada, porque si no me estaría tirando por el puente mayor. Ah, no, espera, no está preparada. Ni siquiera diría yo que saben debatir o discutir, definiéndome con la palabra definición de examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema proponiendo argumentos. Por no hablar de otros medios de desinformación, digo, información, perdón que diga, porque su trato con todas las cosas y su prensa amarillista, recordar, la referencia a Antena 3, no sabe informar, alguien lo recuerda, entretanto nuestro queridísimo gobierno ya lo llevaba mal desde el 8 de marzo y no es sorprendente, o sea, incluso antes, es tanto patético como ridículo porque no actuó bien en esta versión de gripe española, versión marcadora y no se puede decir mucho la C palabra desde el 8 de marzo. Por tratar de ser feministas no sea que llame mucho la atención porque es un gobierno de izquierdas. La misma prensa comentó que el C19, vale, o sea, la C palabra, el C19 palabra, va a ser excusa para quejarse del gobierno, para quejarse de los derechos de las mujeres, para quejarse de la violencia de género, entre otras cosas, de derechos que ya tienen, de quejarse de cosas, de detalles que ya tienen. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalles porque no tengo ganas y no es de falta ser tan exacto y tan reiterativo. Sabemos que incluso la oposición no es que haya hecho mucho y bueno, lo poco que hizo la oposición es dar pocas ideas y en así no puede hacer mucho, que digamos, o sea, la oposición no está en el mandato. Y hablo tanto de PSOE como de Podemos, que es una especie de comunismo, versión mala, versión España, versión mercadora y mejor dicho, como he dicho el chiste anterior, sí, me repito mucho con mis propios chistes. ¿Qué pasa? Y bueno, me explico. De por sí, es que la oposición no es fragante delirito. Es que es fragante, que no es libre. Y me explico con esto. Es que nuestra querida espiña, para el niño y la niña, aquí no hay ningún gobernante, de ninguna mano, o sea, es perfecto. Adolfo Suárez fue en sus tiempos majos. Creo que decir que ninguna mano, ni derecha, ni de izquierda, ni nada, creo que ha tratado bien España con dureza, coherencia, y cuando digo coherencia también digo cohección entre palabras de una simple oración. Más allá de las quejas de nuestra querida oposición y algunas cosas que, bueno, no puedo decir que no es irresponsable, luego se ha llegado a ser ciertamente irresponsable diciendo, por ejemplo, los de Vox, de salir a cajerse en la calle, haciendo lo mismo que hicieron los que participaron en el 8M. En fin, la hipotenusa. Y bueno, hay cosas que no son todo culpa de gobierno. De por sí, la gente es gilipollas, paseate por la calle y verás que incluso un 90% en espacios cerrados ni siquiera llevan mascarilla. Y los que van en espacios abiertos, a no ser que estén haciendo ejercicio y poca cosa más, ni siquiera se a saber, a sabiendas de si llevan mascarilla o no, de si se preocupa por su salud. La gente es demasiado confiada, nada más que les dejas salir a la calle, a la venga, a pasear, Paco, que hay que tomar una cerveza a salvar. Y es que es normal, sabiendo que la gente tiene menos dos de IQ, es normal que luego voten a PSOE o a Podemos o a cualquier partido existente haya habido y por haber. Y eso que Vox era de los que antes, cuando se presentó, era casi la mejor idea y a pesar de ello no es que fuera buena idea. Ya lo he dicho, que es... Que errores garrafales, o sea, son dignas de una novela dramática. Por ejemplo, este, el señor, el... Fernando Simón, sí, joder, es que es el cara de virus que tiene. O sea, es que literalmente, yo me he dormido con sus pequeñas cosas cuando estaba hablando en directo. O con incluso Sánchez, eran plan, yo literalmente estaba así. Y de por sí, es que si os dan ganas de pensar, es que literalmente parece una comedia. Literalmente te dan ganas de pensar que esta es una serie de comedia, porque es que da risa. Da gracia, da grima incluso, que España, teniendo lo que pudiera llegar a tener, sigue siendo una idiota, sigue siendo inútil, sigue siendo ridícula, no haciendo absolutamente nada. Parece esto una especie de copia barata de los países latinoamericanos que, de por sí, estoy asegurando que es tan peor que nosotros, muchos de ellos. México, Venezuela, están, bueno, en la puta mierda desde hace años. Y lo siento por ellos, sinceramente. Pero es que España, que es un país de Europa, supuestamente tendría que ser más o menos lógica. Yo me esperaba en plan, bueno, no va a suceder mucho. Esto es un pequeño virus, va a ser esto, como un plan con las vacas locas, como la del ébola. No, que va. España, este país que básicamente, que todo extranjero alemán y inglés quiere disfrutar de una cerveza barata y tomar el sol de las Islas Baleares, porque es vivienda de su turismo y gastronomía, es innegable e inherente, que va a ser muy complicado o casi imposible que muchos de esos comercios y servicios vayan a subir sus stonks, porque no sé decir la palabra en mi idioma a veces. Sus stonks. Me ves de stonks. Y si bien, vamos a ir muchas veces con el socialismo que estamos teniendo, con Zapatero también, por si es que hay gente que es ciega. ¿Vosotros os acordáis o habéis visto batear Toff, la chica esta que es ciega? Vale, Toff no es ciega. Toff no es ciega comparado con la gente por Twitter que defendía al gobierno a pesar de haber comprado tres fraudulentos del C-19. Por eso digo que no hace falta, es que no sé, no me explico por qué todavía hay gente que aplaudiendo la izquierda por cualquier cosa, por cualquier chorrada. Vamos a hacer un armario de color marrón. No, no vamos a hacer un armario de color marrón. Vamos a hacer una puerta de color roja. No, una puerta de color roja no vamos a hacer. Vamos a hacer una casa de puta mierda, de hecha de caca, de nuestros culos, de nuestros pompis. Para ser más family friendly. Y luego dices, que te preguntas por qué el PP nos pone recortes después. Pues eso es normal, no sé. Estás en la puñetera mierda, ¿qué vas a tener que hacer? Recortes. Luego nos quejamos de que nos ponen recortes. A ver, pues claro, si el país está hecho una puta mierda porque el socialismo no lo ha hecho bien, pues es obvio que vas a tener que solucionarlo haciendo recortes. Es que igualmente, la derecha tampoco es que, ya lo he dicho, no es libre de pecado. Ha hecho cosas que están mal, como Aznar meternos en la guerra. O sea, qué cojones. O Rajoy de por sí, sus tantas cosas que dijo en el Congreso que literalmente son ridículas. Pongan frases aquí de Rajoy. Pero, o sea, insert. Qué cojones. O sea, España es un país de pantereta. Y critico a todos y cada uno de ellos por idiotismo. Por gilipollismo. Porque no saben hacer lo que tendrían que hacer, que es mandar. Yo no lo sé, no soy político, pero yo no soy, he estudiado política. Son ellos. Aquellos a los que señalo, aquellos a los que estoy criticando, no saben llevar a un país. Y esto lo demuestra tanto la izquierda ahora mismo como la derecha en sus tiempos. Es verdad que la derecha la hemos criticado en sus tiempos, y todo normal. Y me parece perfecto. Pero una cosa es ser puñeteramente ciego, luego que hagan exactamente lo mismo, o peor, los de la izquierda, y digamos, ah, pero es que la derecha lo hubiera hecho peor. No lo sabes. Es que muchas cosas se las inventan. Lo peor es que tampoco es que... Bueno. Es que me pongo enfermo. Me pongo enfermo. Bueno, o sea, si hay mucha gente que se pregunta luego en plan, ¿por qué mucha gente que se va de España? Ah, no sé. ¿Por qué será? Me pregunto yo. Dudas existenciales. Pues bueno, creo que no tengo nada más que decir, ni nada más que criticar, ni tampoco más que alargar. Así que, pues, eso, nada más que deciros, porque es que me pongo enfermo, y ya está. Nos vemos en mi canal, y si eso, os suscribís a mi canal, que es totalmente gratuito. Mañana es de perpago. Ahora, tomad por culo, os dejo con la cano, por celeste. Y suscribíos a su canal, suscribíos a mi canal, si queréis más cosas como esta, si lo tenéis también, hay cosas que hago de estas en mi canal. Es más o menos entre ti, esto es una colaboración, y eso, y yo creo que vale la pena. Hasta luego, nos dejo con Academor Celeste. Chao, chao, sufragos.